El segundo martes de cada marzo se conmemora el Día Mundial del Riñón, que año a año van surgiendo distintas temáticas. Ya en los últimos años se apunta a lo que es promover la salud renal. Es decir, paciente sano o que se sospecha sano, llegue a la consulta y ver si tiene algún grado, aunque sea leve, de insuficiencia renal, y ya abordarlo en forma multidisciplinaria como para intentar evitar la progresión o enlentecer la progresión de eso. ¿Es común que sintamos que somos sanos en cuanto a la salud renal, pero que pueda haber algo que necesite atención? Sí, totalmente. Esto es una enfermedad muy silente, hasta no tener estadios avanzados de insuficiencia renal, no da ningún síntoma. Tenemos muchos ejemplos. Pacientes que por ahí en algún momento quisieron o les dijeron de consultar al nefrólogo, nunca lo hicieron porque se sentían perfectos. Y tal vez cuando lo hicieron no es tarde, se pueden hacer cosas, pero se podría haber hecho mucho más años anteriores con la primer consulta. Si tuviéramos la iniciativa de hacer una consulta prematura, ¿qué cosas evitaríamos en un futuro no tan lejano? Bueno, lo gran temido dentro de la nefrología es la diálisis. Entonces, tal vez uno no va a evitar la diálisis, sí, pero la puede llegar a requerir mucho tiempo después, o sea, enlentecer la progresión y retrasar el ingreso a diálisis. Y por supuesto que llegando con acceso temprano, hay muchas patologías puramente renales, no estoy hablando de diabetes, no estoy hablando de hipertensión, sino patologías renales que con tratamiento evitan la falla renal crónica. Y tiene que ver, me imagino, mucho con los hábitos de vida, ¿no? Con la alimentación, con otras cosas que son importantes. Totalmente. Habitualmente la forma fácil de definirlo esto es el tema de que cuando decimos que sabemos cuidar nuestro corazón, haciendo ejercicio, comiendo sano, manteniéndonos en forma, evitando la sal, todo eso que cuida nuestro corazón va a cuidar a nuestros riñones también. ¿Hay alguna edad en la que tengamos que empezar a prestarle atención? No, una edad no. Por supuesto que cuanto más añosos somos o grupos de edad más avanzada, avanzada, yo lo que digo es que se hagan los controles con su clínico o su médico de cabecera, no necesariamente tienen que venir al nefrólogo, tienen que ir a un médico de cabecera, si el médico de cabecera pesquisa que está todo bien, no hace falta venir a nosotros, y bueno, si detecta algo está bueno consultar en forma oportuna. Yo creo que con los controles habituales, clínicos, anuales, o muchas veces las mujeres agregan el control ginecológico anual y un control a conciencia, no hace falta venir al nefrólogo, pero sí, si es detectado algo en la orina, en la sangre, presión alta y esas cosas.